Buenas, buenas tardes, una vez más, bienvenidos a una nueva clase de los jueves de subida. El día de hoy vamos a continuar con los ejercicios de... ¿por qué? A ver, una vez que vimos la semana pasada fue estos movimientos sinuosos que uno hace con la mano y que al hacer este semicírculo con el brazo tú subes y bajas el pincel para poder hacer la abrina de pasto porque están llamadas como por gravedad hacia el suelo. Entonces, bienvenidos a los que están recién uniéndose a la transmisión, verán cómo están. Entonces lo que vamos a hacer ahora es jugar un poco con esa gravedad. Yo les comentaba la semana pasada que estas plantas tienden a crecer en lugares bien agrestes, como con rocas y con cosas así dentro de todos lados. Entonces lo que vamos a hacer es hacer una pequeña cascada. Para hacer esta pequeña cascada nosotros tenemos que primero definir el agua y todos los lugares donde van a caer. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacerlo con nuestro pincel seco. ¿Qué significa esto? Lo vamos a humedecer un poco para que tenga la suficiente flexibilidad que necesita. Vamos a quitar un poco de agua. Vamos a darle un poco de tinta. Y esta tinta la vamos a secar. ¿Con qué fin? De poder hacer emular como rocas. Entonces, para poder hacer esta emulación de roca, lo que vamos a hacer es colocarlo de perfil y generar esta textura de roca, haciendo que vaya frenando el pincel a medida que lo va arrastrando. De esta forma. Vamos a corregir un poco eso, para que quede un poco mejor, más definido. Y si lo hacen hacia abajo, de esta forma. Me falta un poquito más de este pincel. Van a definir como piedras que van hacia abajo, con una textura especial. ¿Van a matar cuando lo termino? Fíjense. Ya. Ahí establecemos una pequeña roca donde va a caer una cascada. Ahora, para poder hacer esta cascada, ustedes pueden hacerlo con una tinta un poco más definida. Pero, ¿saben lo que pueden utilizar como truco? Pueden utilizar un pincel de estos duros. De estos pinceles planos que uno ocupa generalmente, como para el óleo y ese tipo de cosas. Les sirve para poder hacer este truco, para poder hacer que caiga el agua. De hecho, yo tengo incluso un pincel que es súper grueso. Que es un pincel que encontré en una paquetería. Un pincel duro. Y estos sirven también para poder hacer ese truco. Lo que tienen que hacer en este caso es, leen la punta. Como es este también el pincel, fíjense que es re duro. Y desde acá, vamos a hacer un flujo rápido de agua hacia abajo. Uno solo, rápido. Fíjense que con eso quedó... Todas las cerdas van hacia el mismo lado y dan la sensación de que es una caída de agua. Bienvenidos a los que se están uniendo ahora al stream. Les estaba comentando que para hacer este efecto, lo que hice fue agarrar un pincel grueso. De estos que uno encuentra en la paquetería. Unos pinceles duros para poder hacer este efecto como de rojo y de agua que cae. Pero pueden hacerlo con sus pinceles normales. No hay ningún problema. Entonces ya teniendo esto, ocupamos nuestro pincel para poder hacer estas orquillas salvajes que van haciendo. Vamos a mojarlo un poquitito con tinta. Necesito un poco de agua, lo voy a sacar de acá. Voy a sacar de acá. Y lo mismo que habíamos visto la semana pasada, lo voy a sacar de acá. Pero en este caso ahora lo que voy a hacer es que las hojas vayan hacia abajo por gravedad. Hola, bienvenido a todos los que están uniendo ahora en la transmisión. Así que un saludo para todos. Para Moizuko, para Lale, para Stan Hando, para la Hamame. Un saludo a todos. Ahora miren, fíjense, entonces vamos a hacer las mismas hojas del nacimiento de la orquídea, pero hacia abajo, porque la gravedad las va a llamar hacia abajo, y con el mismo presionar la presión de rastre. Fíjense cómo fueron todas esas hojas hacia arriba, pero la flor nace y va a buscar el sol. Entonces no va a ir a buscar, no va a caer por la misma caída hacia arriba, sino que va a ser hacia abajo, sino que se va a ir hacia arriba. Entonces vamos a hacer aquí todo lo contrario. Vamos a mojar el pincel. Y estas flores, voy a probar aquí el color, van a crecer buscando el sol hacia arriba. Pero también van a crecer hacia arriba. Van a ir al lado contrario de la, de la, de la, de la, de, 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 como caen las brinas de pasto que van hacia abajo. Van a ir al otro lado, porque precisamente están buscando el sol. Teniendo eso, hacemos unos pequeños detalles. Y vamos a unir hacia donde está el nacimiento de la, de la blanda. ¿Qué caso es? Un larga. Entonces si se fijan, es una roca, es agua, son la planta y las flores que crecen en esa arriba. Ahí hay una pregunta que dice, ¿qué tipo de material estoy trabajando? Estoy trabajando sobre papel de arroz. El papel de arroz es un papel que es bastante delicado. Pero, y un poco, bueno, aquí por lo menos, aquí en Asia es súper fácil de conseguir, pero aquí en América y en Chile es un poco complicado de conseguir. Así que si te recomiendo que si quieres presentar con esta cuestión, no es necesario que ocupe papel de arroz. No hay ningún problema. El papel de periódico tiene las mismas propiedades que este tipo de papel. No así las hojas que puedas encontrar como las hojas para imprimir, así como aquí en un papel que se llama bond. Como la hoja de bloc, por ejemplo, que es un papel un poco más impermeable. Entonces eso hace que la tinta se te resbale. Bueno, es más, esto es más poroso y permite que la tinta pase y todo. Eso. Y el material que está encima es tinta. Bueno, entonces, es tinta sobre papel de arroz. Eso es lo que he asumido. Entonces para poder terminar un poco lo que acabamos de hacer acá, si se fijan ahora, aquí podemos ver ojo del elefante entre medio y van como cayendo las plantas hacia abajo. Ahora un saludo a los que están llegando. Bueno, entonces vamos a complementarlo con alguna roca, aquí abajo. Tiene una pregunta y dice, salud. Cuando dibujo siento que el papel se pega a la superficie en la que me apoyo. ¿Puedo colocar algo ahora para evitar eso? Sí. ¿Puedes colocar algo para evitar eso? Si te fijas, yo acá debajo de este papel tengo una pieza que es de fieltro. ¿Ya? Tiene fieltro negro. Este fieltro negro tiene dos funciones. Una es precisamente evitar que el papel se te mueva mucho y la otra que te da, tiene una pequeña porosidad que te permite absorber un poco de la humedad sobrante. Hace que el papel se seque más rápido. Entonces, bueno, originalmente se ocupa terciopelo, pero el terciopelo es bastante caro. Así que es un poco complicado conseguir terciopelo. Si tenés la posibilidad de conseguir terciopelo es mejor, pero puede ocupar fieltro. En el último caso, pañolensi quizás. Pero ojalá que sea oscuro, ¿ya? Cosa que no te moleste lo que estés pintando y que sea como compatible con la tinta. Un saludo para Kubo. Una vieja alumna mía, la buena estoy muy orgullosa de cómo ha progresado. Si vieran cómo está ilustrando ahora, se mueren lo buena que es. Así que un saludo para Kubo que está ahí en clase también. Entonces, vamos a hacer un par de rocas aquí abajo como para complementar el final. Y si quieren hacer flujo de agua, voy a cobrar este pincel, ¿ya? Mira, ahí Lili dice que está ocupando esas toallas de microfibra. No es mala idea. Las toallas de microfibra son bastante delgaditas y como que igual aperran. Así que yo creo que también podría ser una buena solución como para poder utilizarla. No es mala idea. Y es más fácil de conseguir. De hecho, ustedes pueden ir a cualquier tienda de deporte y venden estas toallas de microfibra. O pueden pedirla por internet en realidad. Porque con la pandemia no hay muchas posibilidades por salir a muchas partes. Así que traten de cuidarse. Ya tienen que cuidarse hasta que se acabe la peste. Entonces, con este pincel que es más duro, voy a hacer flujos. Lo he gastado demasiado. Demasiado y tengo que secarla más. Vamos a hacer que rebote un poco de agua en la calle. Y fíjense que logran conseguir algo que es bastante más expresivo que lo que vimos la semana pasada. Si se fijan, lo que vimos la semana pasada era un poco más técnico. Y esto ya está mucho más expresivo. Y esto está demostrando una intención. Bueno, un paisaje. Lo que se le llama la naturaleza muerta. El trabajo de la naturaleza muerta se mueve harto en su miede. Y es bueno practicarlo. Hay mucha gente que no le gusta practicar la naturaleza muerta porque encuentra que es fome. Pero sabés que la naturaleza muerta te sirve mucho para poder cachar cómo funciona la luz. Cómo funcionan los volúmenes. Cómo funciona una sombra. Cómo funciona respecto a otra cosa. Entonces, cómo hacer distancia y todo ese tipo de cosas. Entonces, no más lo practicarlo para nada. O sea, igual siempre la gente va a preferir cosas y ver el cuestión más de acción o más expresiva. Pero la naturaleza muerta es 100% práctica. Así que tienen que usarla. Vamos a ver otro ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio de perspectiva simulada. ¿Cómo hacemos un ejercicio de perspectiva simulada? Hacemos lo siguiente. Tenemos que, como no estamos trabajando acá con puntos de fuga ni con puntos de referencia. Porque uno generalmente puede hacer perspectiva con puntos de referencia. Una forma súper buena de hacer perspectiva sin necesariamente hacer puntos de fuga es utilizando personas. Tienen que pensar lo siguiente. Una persona aproximadamente mide como 1,80m. O sea, en realidad el tamaño promedio de una persona es 1,70m. Porque si mide más de 1,80m son altos. Si mide menos de 1,60m son bajos. Entonces, 1,70m sería como el primero de lo que mide las personas. Y cuando tú estés mirando algo, tú mirás y el horizonte se pone justo frente a tu mirada. ¿Cachai? Entonces tú puedes hacer perspectivas inventadas haciendo unas personas que estén más grandes adelante o más chicas atrás. Siempre y cuando la parte donde están los ojos coincidan unas con otras. ¿Ya? Les voy a dar un ejemplo para que vean lo que quiero decir. Si, por ejemplo, si yo hago una persona acá, voy a hacer una figura, ¿no? Más que nada para que tengan como la idea. ¿Ya? Tienen una persona acá y más o menos ven que están los ojos acá. Ustedes perfectamente podrían hacer una persona más atrás si hacen que la cabeza coincida aproximadamente donde están los ojos de la otra persona. Entonces, inmediatamente tú te das la sensación de que uno está más adelante y otro que está más atrás. Incluso si es uno que está mucho más adelante, por ejemplo, aquí. Aquí. Voy a darle un ejemplo. ¿Ya? Si se fijan, al tener los ojos más o menos muy cerca de donde está la cabeza de otra persona, puedes más o menos establecer como perspectiva. ¿Ya? En cambio, si por ejemplo cortas la perspectiva haciendo el siguiente, haciendo una persona más o menos de este mismo borde. Pero la haces aquí atrás y le haces la cabeza más arriba. Lo que va a pasar es que se va a convertir en un gigante en relación a esa. ¿Ya? Entonces, no necesariamente necesitáis hacer puntos de fuga para hacer perspectiva, sino que las puedes insinuar. ¿Ya? Con puntos de referencia. ¿Cómo lo hacemos en este caso con la orquídea? ¿Ya? Para poder hacerlo con la orquídea, lo que vamos a hacer es hacer un efecto de niebla. En este caso lo que se hace es hacerlo con la tinta bien húmeda y bien diluida. Primero vamos a hacer una orquídea, pero bien diluida con la tinta de fondo. Vamos a hacer lo siguiente. No vamos a hacerla con la tinta negra, lo hacemos siempre. Entonces vamos a hacer el mismo proceso. Esta tinta está más diluida, si se fijan. ¿Ya? Incluso más voy a hacerlo con el agua de la dilución. ¿Vale? ¿Vale? Por acá. ¿Ya? Tenemos una. ¿Ya? Entonces, teniendo esta, de... Un saludo a los chicos que están recién uniéndose. Gracias por las alabanzas. Ahora fíjate que tenemos una hecha que está diluida por detrás. Entonces ya que tenemos esa como referencia, vamos a hacer otra. Como la hemos hecho hasta ahora con el ejercicio, un poco... Ya no diluida, sino la hacemos más grande. Y la vamos a hacer un poquito más adelante, siquiera. No necesariamente más grande, sino que más adelante. Un poco más lo me da. Y eso. Y eso. Lindo esa, acá ya he hecho más o menos. Vamos a hacer una nueva planta, una más grande, un poquito más adelante. Incluso, por encima lo ya habíamos hecho antes. Oye, cuando se hagan algo de cerca, porque usualmente usamos ramitas para poder unir a la planta. Pero generalmente son unas pequeñas vainas que se van abriendo. Y esas se hacen presionando de esta forma. ¿Ya? Son como pequeñas vainitas que se van abriendo casi al final. ¿Ya? Después de eso pueden unirlos a la planta donde va el lugar correspondiente. Vamos a hacer las semillas más oscuras. ¿Ya? Entonces, si se fijan, vamos a hacer una suerte de suelo también. Algo diluido. No, es cierto más seco. Y ahora, incluso un poquito más de dilución. Lo que sucede es lo siguiente. Que inmediatamente, sin necesariamente hacer una línea de perspectiva, da ahí una sensación de que una es que está en adelante o atrás. Simplemente por la saturación que tiene una pintura respecto a la que está en atrás. Lo ideal, sí, es esperar un poco para que se seque. Porque si se fijan acá, cuando hice el trazado, se me reventó un poco la tinta. Pero eso depende, porque fíjate que hay hartos autores que les gusta precisamente que se les reviente la tinta. Son un poco más expresivos que técnicos. En este caso, estoy viendo una cuestión que tiene que ver un poco más de técnica. Entonces, lo ideal para mí, por ejemplo, hubiese sido esperar a que se seque. Y después pasar el trazo encima para que quede un poco más limpio. Pero es una cuestión personal. O sea, no necesariamente tiene que ser así. O hay gente que puede aprovechar precisamente que se reviente la tinta para poder dar una mayor expresividad a lo que quieren hacer. Así que no se preocupen tanto. Ya es para que la cuestión de ver qué ande. Yo, en vista del tiempo que tenemos, he estado haciendo así. Si se fijan, por ejemplo, acá. Las semillas que hice en ese lugar. Respecto a esta. Estas de aquí se reventaron. Pero como se reventaron respecto a las que están acá. Este mismo efecto que está aquí reventado da la sensación de que está un poquitito más atrás. ¿Me entiendes? Entonces, son, por así decir, errores de coincidencia. Que no son errores ni coincidencia. Es como lo que hace Bob Ross. Los pequeños errores. ¿Cachado? Que habla de los pequeños errores. Que después tú, con eso de eso mismo, vais construyendo después la, ¿cómo se llama? La ilustración, en este caso la pintura. Vean los videos de Bob Ross alguna vez si tienen la oportunidad de verlos. Claro, como dice la guó, es el blur. Es el desenfoque. Esa es la palabra correcta. Se desenfoca. Si ustedes hacen precisamente que la tinta se reviente con el agua, logran el desenfoque. ¿Ya? Y el desenfoque también te da la sensación de que están las cosas más atrás que más adelante. Claro, el sumi es feliz. Si en realidad, claro, tienen que preocuparse de disfrutar esta cuestión. ¿Cachado? O sea, porque si bien los ejercicios son una tarea, ¿ya? Porque es una tarea que tú tienes que ir cumpliendo de manera muy, no te dio eso no en la palabra, sino que de manera exhaustiva, ¿ya? No significa que sean malos, porque la idea es que tú agarras experticia con esto. Y esta experticia después te va a dar la posibilidad de poder improvisar. ¿Me entiendes, no? Y de fluir un poco más sin preocuparte mucho. Entonces, las cosas van saliendo y te vayas dando cuenta que uno generalmente no tiene pensado cuando va a pintar un sumi, sino que generalmente el sumi van haciendo a medida que tú lo vayas pintando, ¿ya? O sea, es una cuestión que se va dando de manera doble. Tú, en cierta manera, dices, ya, yo voy a hacer esto por acá, por acá, etc. Pero, eventualmente, las cosas van pasando, como es que se revienta una tinta, pasa una cosa así, que al final terminan haciendo cosas que van como para otro lado. Entonces, no se preocupen tanto de la perfección, sino que preocupen de terminarlo. Siempre, es un consejo que yo digo generalmente a mis alumnos, siempre terminado antes que perfecto. Por dos razones. Una, porque la perfección no la van a alcanzar nunca. O sea, esta cuestión, se van a morir perfeccionándose. ¿Cachado, ¿no? Entonces, no vale la pena pensar en la perfección, sino que en perfeccionarse, que es diferente. Y, a ver, hay una pregunta que dice, si puedo hacer flores en distintas perspectivas, como un botón mirando para abajo. Bien, vamos a hacer lo que nos pide la Stanley Handle. Bien, vamos a hacerlo más de cerca. Aprovechando. Porque, en este caso, como vamos a hacer un enfoque en la flor, ya no vamos a preocuparnos tanto de la rama grandota. Entonces, vamos a partir por la flor, precisamente. Vamos a hacer una flor grandota. Partimos por acá. Bien grande. Ahí tenemos una flor abierta. Vamos a hacer una de lado. Y una abriéndose. Si se fijan, son exactamente los mismos trazos. Pero, en este caso, van comportándose de manera distinta. Entonces, para poder cerrar, acuérdense, la flor, tenemos que hacer la semilla, que va al medio. Entonces, muy similar al kanji de agua, pero eso hacia acá. Y no es necesario, porque, quizá un poquitito, porque se está recién abriendo. Aquí es donde se abre, se nota más. Entonces, aquí es factible hacer que se noten más estas vainas de botones que les he explicado que se están abriendo. Entonces, aquí podemos hacer, hoy se me va a salir una pequeña cerda del pincel. Entonces, presionan, de esta forma, presionan y arrastran uno al lado del otro. Y van a hacer estos botones que se abren. Esto se sobreslapa, en este caso, con el botón que está ahí. ¿Ya? Y, pues, esto pueden hacerlo que se una a una rama que viene de alguna parte. Y, ya teniendo esto, pueden hacerlo con este mismo pincel, ¿eh? Pero, quizá, a lo mejor sería buena idea utilizarlo más grande. Creo que tengo aquí lo más grande de estos. Ahí está. Voy a mojar. Mi pincel guatón. Echa, es súper grande. Lo vamos a endodornar con este tinto. ¿Ya? Y vamos a hacer las... En este caso, vamos a hacer unas dos de hierro, por ejemplo, quizá, hasta acá. Siempre el ojo del elefante. ¿Ve? Y... Este bien sin necesitar. ¿Cómo me da para poder moverse? Así que se me seca bien rápido. Que es como muy grande. Ahí está. Y lo cruzan nomás. Claro. Entonces, ya no están, en este caso, las ramas pegadas al suelo. Sino que están mucho más... Ya no es necesario que lo haga así como con... Pero sí, trata de poder hacerlo que todos nazcan como de un punto imaginario que a lo mejor va más atrás. Ya no es necesario. Marca de pincel. No recuerdo qué marca de este pincel. No recuerdo que se lo compré a una amiga de Japón. Que me lo trajo. En uno de sus viajes. Pero no me dijo qué marca era. Lo voy a poner ahí en la cámara para que puedan verlo. Si de repente alguien sabe estos canjes, yo no me lo sé. Ahí sale como la marca del pincel que trajo. ¿Ya? Creo que todavía están importando cosas. Así que si les interesa, busquen Kibomaru en Facebook. Ahí traen pincel y todo este tipo de cosas en general. Entonces. Mira, Hugo dice que hay que tener mucha confianza para hacer una línea. Y después tener una flor tan bonita. Mira, ¿sabéis qué? La... No es... A ver, la confianza va ligada no a la experticia. O sea, en cierta manera sí. Pero también está ligada un poco a lo que... A la expectativa. Si tú te liberas de la expectativa. O sea, de tu... Kyo. Con GIG. Y ahí se lo voy a poner en el chat. Es K-Griegomaru. Si tú te liberas un poco de la expectativa. ¿Ya? Te liberas de... Te desapegas. De lo que tú esperas frente a una cosa. Fluye mucho más lo que quieres pintar. ¿Me entiendes? Entonces, si te equivocas. Porque a lo mejor no está... Equivocarse entre comillas. Porque a lo mejor no va como a... De acuerdo a lo que tú pensaste en el principio. Aún así sirve la pintura. Porque fue un paso más que diste dentro de la práctica. Entonces, no perdió su utilidad. Y frente a eso no es necesario así como... O sea, como... A ver, no... ¿Cómo lo puedo explicar? La falla no... La falla te sirve. Entonces, teniendo eso muy así como adentrado. No hay una manera en la cual tú digas... Oye, que parece así como que fuera muy fluido. O muy fácil o cosas así. Pero en realidad es porque no hay temor a la falla. ¿Cachai? Porque la pintura también es un complemento en base a lo que lo ven dos personas. ¿Me entiendes? Lo que yo hago es lo que ven ustedes. ¿Me entendí? Ustedes pueden interpretar mucho lo que yo estoy viendo acá. Es lo que yo estoy haciendo. Y para algunas personas probablemente también más mancha o este reventado de tinta puede resultar un poco molesto. Pero a otros les puede resultar muy hermoso. ¿Me entiendes? A mí en lo particular me gusta mucho como se ve. Es súper lindo. Entonces, esa confianza te la da precisamente la... ¿Cómo se llama? El liberarte de la expectativa. Y la otra cosa que también es importante es que la confianza te la da la... ¿Cómo se llama? La práctica. Porque es como los tipos que bailan cueca choras. Que si ustedes han visto alguna vez en los gallos que bailan cueca choras son súper divertidos. Los tipos bailan, giran, así como que pegan con el pañuelo y molestan a las personas. Es muy divertido verlos bailar. Mi papá en particular baila bastante bien cueca choras. Me gusta verlos bailar. De hecho, cuando lo hace la gente se junta a mirarlo. Así de esa onda. Mi hermano también sabe bailar muy bien. Entonces... Y eso pasa porque cuando tú tienes tan adentrado... Porque los pasos y lo que tienes que hacer respecto a la música... Te da la posibilidad de poder improvisar. Mis papás y mi hermano son expertos. Entonces, como son expertos, les permite precisamente poder improvisar de esa forma. Entonces... La práctica te va a dar confianza. Y el liberarte de las expectativas también te da confianza. Entonces, por eso es que te relaja tanto el suminio. Por eso es que la gente lo practica como una forma de meditación. ¿Me entiendes o no? Porque tú te liberas de un montón de presiones. Y te liberas de un montón de cuestiones que te afectan. Afectan el resultado final. Entonces, cuando tú te desapegas de todo eso... El resultado final es mucho más puro. Los monjes tienen un dicho para eso. Dicen que el estanque que está más quieto... Cuando el estanque está más quieto... Las ondas que se forman cuando tú lanzas una piedra son más perfectas. Y es un poco eso. Tratar de poder conseguir que tu mente esté totalmente quieta. El momento que tú intervienes un poco con una piedra... Las ondas que se van a producir son absolutamente perfectas. Porque estáis absolutamente libres de algo que afecte tu sentimiento directo. Que afecte en directo a lo que estáis pintando. Pero para eso necesitan práctica. Ahora, chiquillos. Gracias por venir. Para la próxima semana. Para los que me han llegado un par de correos bien interesantes. Que quiero contestarles la otra semana. Me han preguntado harto acerca de bibliografía. Con esto terminamos prácticamente lo que son los cuatro caballeros. Así que con esto que hemos visto hasta ahora. Y si no lo han visto pueden volver a verlo en el canal de YouTube. En youtube.com. Slash c. Slash unidad sur. Pueden ver los ejercicios anteriores. Si hacen todos estos ejercicios que hemos visto hasta ahora y los repiten. Tienen ya las pinceladas básicas. Para poder empezar a hacer lo que ustedes quieran. Entonces les recomiendo que puedan revisar el otro video si no lo han visto. Ahora. Me preguntaron por bibliografía. Así que la próxima semana voy a hacer un video. Voy a hacer un video en vivo donde voy a mostrar mis libros de Sumi. Y les voy a dejar todos los datos para que ustedes los puedan comprar. O puedan conseguirlos. Para que puedan ustedes mismos nutrirse también ya. Nutrirse de... Porque una cosa es lo que yo les puedo enseñar. Pero en la medida que ustedes puedan ver diferentes técnicas y perspectivas de otros maestros. Les va a ampliar mucho más el rango de las posibilidades que pueden hacer. Porque yo tengo una pura técnica. Pero si ustedes miran mi técnica van a terminar siendo clones mías. No es la idea. La idea es que ustedes puedan descubrir su propio camino. Así que les voy a... La próxima semana vamos a hablar de varios libros. Luego de eso vamos a hacer varias cosas bien interesantes. Así que los juegos de Sumi no se van a terminar. Sino que vamos a seguir haciendo hartas cosas. Vamos a hacer peces. Vamos a hacer insectos. Vamos a hacer otro tipo de planta. Vamos a hacer otras flores. Y si nos da el tiempo y si nos atrevemos. Yo creo que podríamos terminar viendo Figura Humana. Sería bien interesante. Pero eso va a depender de ustedes. Desde la próxima semana es probable que... Bueno, voy a avisar de todas maneras en el sitio de Facebook. Porque si buscan Facebook, Sumi del Sur. Y también en Instagram voy a avisar. Probablemente hagamos una transmisión doble. Voy a hacer transmisión en Twitch y en YouTube al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces... Pero eso es lo más probable que dentro de la semana lo avise. Así que si a ustedes les acomoda más YouTube que Twitch. Ni un problema. Paisaje también vamos a ver. Sí, ahí me dicen en chat que veamos paisaje. Sí, también vamos a ver paisaje. Así que vamos a ver todo eso. Así que no se pierdan los juegos de Sumi. Así que para eso están. Así que muchas gracias por venir. Recuerden suscribirse a Twitch. Recuerden suscribirse a YouTube. Ahí están todos los links. Recuerden suscribirse también a Instagram. Y bueno, si les gustó la clase. Y si quieren aportar también al canal. Está el Paypal. El canal de donación. Que es el paypal.md. Yo siempre agradezco mucho sus donaciones. Y de hecho les hemos ocupado a hacer estas cosas. Ahora fíjate que tiene una luz más bacana. Así que de a poquitito esta cuestión va creciendo. Así que muchas gracias por venir chiquillos. Y nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Adiós. 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 Adiós.